Seguimos entonces. Bueno, tenemos que fue asaltada una mujer y fue golpeada luego de cobrar 10 mil pesos en una banca de lotería de Santiago. Esta mujer denunció que fue arrastrada por el pavimento y golpeada por unos asaltantes motorizados. La mujer denunció, vamos a ver, con el rostro magullado por los golpes y con moretones, la denunciante narró que salió de su trabajo para cobrar el dinero que había ganado por jugar un palé. Decidió abordar un motoconcho con la suma de 10 mil pesos en su cartera cuando en el puente hermanos Patiño dos asaltantes la interceptaron. Esto ocurrió en Santiago, por supuesto. La mujer que recibió un cachazo y fue arrastrada por el pavimento por larga distancia lleva como evidencia esas heridas que vemos ahí en televisión y disculpamos si esto puede herir la sensibilidad de algún espectador. Entonces vemos la cara visible golpeada con moretones y con la pierna espalda en parte de su espalda y brazos. Ella se llama Isabel, que sospecha que el motoconcho, bueno, se identificó como Isabel, que solicitó, que el motoconcho que solicitó actuó en complicidad con sus asaltantes porque éste sabía que había cobrado el palé. Incluso señaló que le causó suspicacia y reafirma su teoría, el hecho de que el motorista no le dio los primeros auxilios cuando los asaltantes la dejaron herida y sin dinero. ¿Qué es lo que te pasa, Isabel? Yo salí de trabajo, ir en motoconcho. Y en el puente me lo patino. ¿Cuál es lo puente? El puente me lo patino. ¿A qué hora fue eso? A la hora de ver. ¿Y qué te llevaron? A la tercera. ¿Entonces cuántos eran ellos? Eran dos. ¿Te atracaron, te jalaron? Sí, me arrastran. Ellos me vinieron con la pistola por el mer. ¿Tenían capucha ellos? No. ¿Para qué te dedicas? Yo salí de trabajo. Pero ellos duraron mucho arrastrando. Yo me arrastraron a la distancia. ¿Y el motoconcho te ha contido? ¿Qué pasó? El motoconcho estuve con eso. El motorista, el motorista estábamos y me llevó y me llevó y me llevó a los bicicletas. ¿Tú te sacaste un palet? ¿Y de qué parada hay motoconcho? Me la paramos de Damián. ¿Qué habló que te pasó, Isabel? ¿Dónde fue eso, Villalona? El motoconcho está involucrado. El motoconcho está involucrado. Atención, la policía de Santiago. Primero tiene que buscar el conchero. Sí, porque el conchero está involucrado. Atención, Luisito. Atención, la policía. Saludo, hermano, Richa y Tejada. La policía de Santiago. Atención, hay que buscar el conchero. Súbalo, Luis. Hay que buscar la banquera. Y hay que buscar los ladrones. Esto es increíble, marcar una mujer de por vida. Es así que viene, ve, la cortada de esa señora, ve. Que si a mí en este play es grandísima. Ve, así la nariz, coge la boca. Por quitarle 10 mil pesos que son de ella. Entonces usted viene a hablarme caballarme y que no se le puede dar golpes a los ladrones. Así es. Pero, ¿cómo es que quiere que le den? Está bien. ¿Por qué no hay que darle a los ladrones? Si mira lo que dice esa señora. Ahora, pero el más malo de todo es el conchero. Claro. Si esa mujer tiene familia, el conchero hay que buscarlo de por vida. Unirse a la familia y trabajar en conjunto para buscar el conchero. Ese abusador. Una rata, una basura. Y te apuesto que no tienen los 10 mil pesos. Se lo huelen, se lo fuman. Se lo beben o ya tú sabes. Entonces usted viene a hablarme a mi caballar porque le ganan el punto con güey. Entonces le puede dar a los ladrones. Entonces le puede dar y agárrenlo ahí, llévenlo a la fiscalía. Llévenlo a la fiscalía con un brazo menos. Claro. Con la cabeza partida. Pero esa señora, pero usted está viendo, no puede ni hablar. Ve, la nariz le cogieron. Un cachazo en la cara. Y en la espalda. Ellos no piensan para ir a la espalda y los golpes. Ay, ay, ay. Atención a la policía de Santiago. Las policías y lo agarran Luzón y Acona que están en Santiago. Dos coroneles estrella. Por favor, cáganle atrás a esos ladrones. ¿Y dónde están los feministas? La cosa de las mujeres aquí. Los derechos humanos. Ahí que tienen que salir los derechos humanos. Que hay 50 derechos humanos aquí en este país. Esa señora, ni puede respirar ella. Le rompía la nariz cocida. Está desde la boca, la nariz, la frente. Cada madura de frustrada, cada vez que se vea en un espejo. Entonces, atención, general Ten, que usted sabe, ubica esos ladrones. Usted trabajó muy duro en los barrios. El jefe de la policía, Ten, pongo que sea dos equipos, buscar esos ladrones. Recuerden que los ladrones tienen enemigos también de los barrios. Además tienen que subir la foto. Ese fulano está al lado. Ese fulano está al lado. Ah, pues ese fulanito. Un abuso. A esa de todo tú no crees. A mí me ha robado dos veces ya este año. Cuarto ajeno. Oye. En mi casa, a la de madrugaje, yo metido. Yo durmiendo. Gracias a Dios que durmiendo. Parece que me echan de hermidera. Y nosotros los voy yo dormimos. Como los perros buidós. Entonces, es que yo ganaré en mi casa. Es que yo ganaré en mi casa. A la fiscalía tiene que llegar ese gatiando. Es que yo agarre. Ay. Y yo, como yo me levanto para ir al baño. Ay. ¿Ves a qué? Historia hago con él. Por abusadores, ladrones. Pues no quiero saber de Danilo ni de Leonel. Pues son ladrones, no quiero saber de los ladrones. No quiero saber, ¿por qué? No quiero saber porque le quitan los ajenos. A la gente. Le quito los ajenos. No, Irene, pero ¿sabes de motoconcho? ¿En qué lugares que lo hacen? Por ejemplo, en Los Rieles hay una esquina que tú sabes. Siempre se pagan los mismos motoconchos que todos conocen. Es evaluar la zona en la que él transita. Y también porque seguro personas la vieron. ¿Sabes que también es peligroso por eso? Eso también de los juegos. Que muchas veces, ay, yo jugo un palet, le se lo cuentan al vecino de tanto. Y tú no sabes quién te está escuchando. Y, mami, me lo saqué y lo voy a retirar. Y la emoción que tienen. Y tú no sabes quién te está observando. Me imagino que seguro fue que ella, emocionada, fue. Y le dijo, ay, llame allí. Que me gané de mi peso en un palet, ¿o qué? Y la gente tiene una diablura y una mente ahora bastante mala. Entonces, pues, él tomó eso en acción. Y ese lugar donde el motoconchista, como ella decía, que ya es responsable. Porque a la hora de que le sucedió eso, ese quedó como que no era con él. Muy tranquilo. Entonces, investigar bien de ese lado. Que supongo que seguro fue cerca también de donde ella vive. Ver quién, qué motoconchista que falta en ese lado. Que tiene idea que no vaya. Desde que sucedió eso. Ahí es que tienen que investigar. Claro, y a la banquera también. Mira, en los barrios se vive una realidad muy difícil. Donde todo el mundo está combinado. Tú me entiendes, pasa y daño. Eso es terrible lo que pasa en los barrios. Todo el mundo combinado, los concheros. La misma banquera. Vamos a tragar a fulana. Tú me entiendes. Hay banquera que se autoatracan. Tú me entiendes. Y, mano, ven hasta ahora. Ven hasta ahora, atrácame. Mira. Mira. Aquí la información dice que es un motoconchista, ¿verdad? O sea, ella responsabiliza un motoconchista. Claro. Yo dudo que ese sea motoconchista. Porque estamos en una situación, ¿verdad? No. Todo el motoconchista está registrado. Y ya no, el que usa vicio, no piensa ni en su mamá. En los cuatro. En los cuatro, me lo ponen rápido. Exacto. Pero por eso te digo que no es motoconchista. Ese es un tigre, ¿verdad? Un ladrón que se para en la esquina. Exacto. Sí, pero es un ladrón. Porque el motoconchista, casi todos aquí están registrados. O sea, con su chaleco, que dice, yo soy de la Federación del Motoconcho. Y a ellos le importan. A ellos no le importan eso. ¿Tú sabes qué hace un ladrón ahora? Que se quita la capucha en la cámara, para que lo vean. Oye, porque lo sueltan, manito. Ay, Dios mío. Pero tiene en la plaza un poco de seguimiento. ¿Se metieron antes de ayer? ¿El mismo ladrón? Se ha metido en cuatro. No, y lo sueltan. Dice que no le dan seguimiento. ¿Otra vez? Es que usted lo tiene. Inmediatamente usted llega al cuartel. Eso tiene que acabar, se secan. No, yo vine a poner una crey y ya. Él me robó, él vea la prueba, yo lo agarré. Ya tranquilo, me está de tres meses. Hay que darle seguimiento, si no lo soltamos, no se puede. No, eso tiene que cambiar. O seguirá el pueblo tomando justicia por su propia mano, porque si tú lo vuelves, un ladrón que te robó y tú lo vuelves a ver a los par de días. No diga eso. Que después te llaman ignorante y te dicen esto. No, de todo. Porque no le puede. Si yo agarro un delincuente de noche y te digo yo ignorante. Le roban después y andan dando gritos. Eso es porque a él no le ha pasado eso, que la más me gusta está opinando, caballá.